Por un lado, por los 27 años que tenía yo en ese momento. Por otro lado, porque conformamos un Consejo Deliberante donde creo que nadie tenía experiencia anterior. Nadie había sido concejal antes. De manera que, bueno, era todo nuevo. Era nuevo el funcionamiento del Consejo. Teníamos todos que aprender a ser concejales. Por ello, el que más tenía que aprender por la edad. Pero, digamos, cómo funcionaba el manejo de las comisiones, las sesiones, etcétera, etcétera. Pero vivíamos un momento político muy particular. Porque salíamos de la dictadura, de la muerte, como bien decían recién en la presentación, más que una salida electoral y no entrada a la vida. Dejábamos la noche en era de dictadura para incorporarnos a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho, al pluralismo, a la posibilidad de opinar, en definitiva, y de forjar entre todos un nuevo país. De manera que eso eran también emociones muy fuertes que todas se juntaban, digamos. La primera experiencia como concejal y la primera experiencia de libertad después de la dictadura. Así que, bueno, esos son recuerdos absolutamente imborrables para todos los que participamos de esos días. Daniel, vos como periodista... Estaba sacando cuentas, ¿no? Bueno, él no hizo el servicio militar. No. Porque lo tuve que hacer yo antes. Puede ser, sí. Por eso, además, agregada la circunstancia de que veníamos de un proceso de reorganización nacional por todos conocido, que hacía menos de un año, el país había estado en guerra, que el 14 de junio se había rendido el país, que un mes y medio después los chicos de Mar del Plata volvieron de noche a la estación de trenes, lo fuimos a buscar los medios periodísticos y algunos padres. Y, bueno, esta era la sensación. Entonces, el 30 de octubre de 1983, a mí me tocó votar en un baño del Club San Isidro en la ciudad de Mar del Plata. Fue la primera vez. Pero a mí me demoraron siete años el voto. Entonces había mucha más expectativa. Era la primera vez y con todos los antecedentes que todo el mundo sabe. Nunca me imaginé que iban a pasar estos 30 años de la manera en que pasaron.